¡Qué sexy! ¡Qué platicadores están a los compañeros! ¡Quique, unas clases! ¡Qué onda, Flores! El chino está más bueno. Bueno, vamos con más en la zona de espectáculos, porque platicamos con Diego Boneta. Fíjate que le preguntamos sobre este reencuentro de cantantes y actores de telenovela. Acuérdate que él empezó haciendo telenovelas. Sí, claro, el 2000 pop-turn, ¿no? Claro. Entonces, ¿le gustaría en algún momento hacer algo especial con este grupo de compañeros con los que en algún momento trabajó? Es Diego Boneta. Diego Boneta fue estrella de las telenovelas infantiles y le preguntamos si podría unirse a la gira de los 2000 por siempre, que reúne a algunos cantantes de esa época. ¿Lo habrán invitado? ¿Haría una pausa en su apretada agenda para cantar con ellos? En exclusiva para Venga la Alegría, responde. No tenía idea. ¿Qué es la gira de 2000? Qué padre. La verdad es que no tenía idea, brother. Pero suena padrísimo y les deseo todo lo mejor. Gracias por todo. ¿Una fecha? ¿Una fecha? Depende de fechas. Ahorita estoy tapado hasta el 2025, entonces depende de eso, pero les deseo todo lo mejor. Un gusto verte siempre que... El actor se concentra en su personaje de Fidel Castro para una película. Ahorita estoy muy enfocado en lo de Fidel, es un proyecto que es muy demandante, es otra transformación total, entonces como que yo funciono mejor cuando me enfoco una cosa a la vez. celebra que en la reciente entrega del premio Ariel hayan asistido personajes como Alejandro González Iñárritu. La presencia de Iñárritu, increíble. También me da mucho gusto por Michelle Franco, que le fue muy bien en Venecia, con quien trabajé en Nuevo Orden. Creo que es importantísimo ahorita entre todos poder apoyar a los proyectos mexicanos. En la cámara, Martín Soto, yo soy René Gómez. Y que venga la alegría. Pues efectivamente no lo vemos en ese reencuentro musical, Diego Boneta está enfocando su carrera en otro sentido. Bueno, ni siquiera sabía que existía, ni siquiera se acordaba, ¿qué es esto? No hay que ser mala onda en ese sentido, Diego está en otro lugar. Eso no es mala onda, él no vive en México, ni siquiera estaba enterado. No, él está en otro lugar. Eso te acuerdo con Flor, no se le puede culpar a Boneta que no conozca de este movimiento. Y es que aparte los más famosos de ese... Bueno, si yo sabía, pensé que eran los King Pop Dura. ¿Qué tal? Los más famosos ahí son Daniela Luján, Martín Rica y Violeta Isfell. O sea, de ahí en fuera, ¿a quién conoces ellos? A nadie. Boneta, pues mira, hasta el 2025, trae trabajo, pásanos tantito. Y ahorita Diego decía algo que... Decía, hay que apoyar los proyectos mexicanos. Hay que apoyar los buenos proyectos mexicanos. Porque luego hay cada cosa en el cine que... En el mundo, ¿no? Hay cosas buenas y... Hay que exigir calidad, correcto. Ahorita platicábamos, Riqui, ¿qué podría hacer para adquirir bien el acento? Estar permanentemente con un coach de acentos, de vocalización, etcétera. O vivirlo, ¿no? Lo hay, existe. O vivirlo. Yo me iría a Cuba a vivir. Yo por lo menos dos meses me iría para allá. Como Cristian Castro, que ya es argentino. Pero luego tienes ahí a Paulina Rubio que se se haga con faltas de ortografía. Eso sí. Ya no la quememos a la comadre. Vámonos mejor con un galanazo, con don Humberto Zurita, que nos revela cómo va su relación con Estefanny Salas y qué piensa de la serie Caran sus hijos de Cristian Bach. Está muy interesante, Riqui. Humberto Zurita aplaude el detalle que Michelle Salas tuvo con su abuela Silvia Pinal para festejar con ella una pre-fiesta de su boda. Sí, yo creo que es un gran detalle que habla eso del amor de la familia, ¿no? El que Michelle haya pensado en ella y que quizá todo eso que se hizo se hizo más para Silvia que para la misma Michelle. Rechaza entregar a Michelle en su boda en caso de que Luis Miguel no asista. No, ahí sí no. No, no. No, porque es usurpar lugares que no se merecen. No, no, no. Ella tiene su papá y ojalá que vaya y que le entregue, no sé. No, son cosas ahí ya muy personales. Así como Stephanie no sabe qué traje se pondrá para ese gran momento. Porque yo veo que a mis hijos cuando van a eventos que Pierre Jardin, que Seña, que no sé quién les presta, a mí nadie me presta nada. Yo este traje lo tengo desde hace como 20 años. Ya me queda cada vez más chiquito. Y aunque esté emocionado por la boda, al preguntarle sobre si él quiere llegar al altar nuevamente, así reaccionó. Pues estás en otro siglo, ya no se usa eso. No, no entre gente mayor. No, respétanos. No, que se casen los jovencitos. Y rechaza rotundamente la idea de convertirse en abuelo. A eso te los voy a deber. Espero que mis hijos todavía no anden pensando en esas tonterías. Con imágenes de Desiree Elizalde y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Felicidades por la relación, felicidades por todo. Pero una serie de Christian Bach, a mí sí me encantaría verla. La señora siempre no fue tan pública, si lo quieren ver así. Entonces, estaría interesante saber aquellos secretos de la carrera y de la vida. Y laboralmente, además, una mujer muy valiente, dejaron Televisa, pusieron su compañía productora, llegaron aquí y fueron, o sea, si se antojan su va a producciones. Y además, un matrimonio muy apasionado. Se amaron profundamente. Entonces, yo creo que la historia familiar y la historia amorosa de ellos también debe ser muy bonita. Pues, ¿se acuerdan que el señor Humberto estaba con Rebeca Jones y la señora estaba con Alejandro Camacho? Y yo, ay, no, si estaría bueno. Ahí hubo un cruce de amor. ¡Ay, qué bonito! Un cruce amoroso. Y además, muy afortunados los dos, porque las dos parejas fueron muy exitosas a lo largo de los años. Regresamos más adelante. Quiero decirles que en este momento está iniciando una misa de cuerpo presente para despedir a Benito Castro y después salir rumbo a Empalteo Jardín para su última morada. Todos los detalles más adelante aquí en Venga la Alegría. Mientras tanto, vámonos de este lado del foro, por favor, porque ha llegado el momento de... Vamos a bailar algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, que se mueve muy rico con esta canción. Ha llegado el momento de iniciar la competencia dancística más candente de la televisión a nivel mundial. En la esquina dorada, el personaje que le da nombre a esta sección, comediante, conductor, bailarín y loco, el hijo pródigo de Aguascalientes, es el Capi Pérez. Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te creo. ¿Qué pasó? Ando. Capi, ¿qué te pasa? Los gemelos. Siento que estás fingiendo. ¡No se crean! ¡No se crean! ¡Eso! ¡Eso! Muy bien. Venga, los asusté, ¿verdad? Los asusté, hombre. Los de programación que vamos a poner es domingo, cabrón. Ya estaban sus caduones. Ya estaban on fire. Quiero decirte algo, mi Capi. Sí. Que no se lleven las muletas, porque en una de esas... ¡Uy! En una de esas las puedes necesitar. Sí, es correcto. Y es que en la esquina roja, poseedor de un legado tan grande como su habilidad, 75 kilos de puro talento. ¡Oh, marcha! ¡Multicampeón en la lucha libre! ¡Ídolo histórico octogón! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 Tranquilo, tranquilo. Octagon Junior, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Vamos, chicas, vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a quitarle invicto. No está invicto, lo decimos, pero no está. Pero tiene un porcentaje de efectividad del 87%. De hecho, ya deberían cambiar el nombre de la sección de a ver cuándo gana Capi. ¿Gánale al Capi? Ah, ya se quitó la bata, ¿no? Estás consciente que es una batalla distinta. Te pedimos, si lo consideras, que no haya necesidad de llaves ni nada por el estilo, si tú lo consideras. Perfecto. Si lo haces, queremos que sepas que Cristal lo va a defender. Y ojo con Cristal. Aguas, ¿eh? Ella es sobrina del Undertaker. Si se mete Cristal, se mete tabacito. Ya se saben las reglas ahí en casa. Les pido que sea una lucha, perdón, una danza justa y espectacular. ¡Arrancamos! ¡Gánale al Capi! Yo primero, cabrón. ¡Aplausos! Sigue, así, así... Sigue, así, 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 así... ¡Que lo que tú quieres, mami! ¡Que lo que tú quieres, mami! ¡Que lo que tú quieres, mami! ¡Rompe rodillas! La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción ¡Bumbia! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Eso fue un flash! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Ay, ay, ay, qué va! ¡Ay, ay, qué va! ¡Caliente! En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero a costa de tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habíamos hecho Si vete que te llevo hoy Tú me pides más, yo nunca No me quiero bañar, no me quiero mojar Porque ya me pegó la gripa Moquitos por aquí, moquitos por allá El catarro no se me quita Me quieren ingresar, no me voy a dejar Porque me duele mi narguita Que limón en un collar Que me ponga nomás Yo no quiero penicilina ¡Ay, ay, ay! Me pegó la gripa El catarro Yo quisiera ser el hockey, te protejo Superman para exhibirte el universo Si fuese Batman, no habría noches de temor La baticueva, nuestro nidito de amor Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Sus labios, mis dientes Si tu confidente soy Que yo en secundaria voy Si tu confidente soy Que yo en secundaria voy Soy tu confidente, soy de secundaria Vamos a bailar el rock Vamos a ir, muñiki Black streets back, alright Oh my god, we're back again Y sacó los prohibidos hasta el final Hasta el último rock Cerró con broche de oro Cerró con broche de oro Y aparte, bailó con Tabata Y con Luz, ¿no? Ya ganaste Ya ganaste Pasa lo que pase Ya ganaste a Tabón Junior Ya sé, pero... Exacto Él empezó Luz, no, con todo respeto Pero Luz está batazón Mira, las reinas de la... Una caída más Si no está conforme Una caída más Ya te están retando Pero ya sería Máscara contra cabellera Una caída más Máscara contra cabellera No tengo cabellera No te burles, Octavol No te burles, no tengo cabellera Octavol ¡Gracias! 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 Ponte ito, hijo Porque trae tu micrófono ¿Qué va, Diego? Pues creo que sí te ganó, pero vamos a ver qué dice el público. Tiene los pezones bien bonitos. Se aventó la vueltecita de Mariano, también eso le puede bajar puntos a Octagon. Pero la votación final entre nuestro invitado Octagon Jr. y nuestro campeón, el Capi Pérez. Una batalla reñida, muy reñida, me dicen en cabina. El marcador es... La gente en casa decidió... Que el campeón de este día sea... Capi, Capi, tu mano. Esta no, esta mañana. Ganó. Si pierdo va a tener que... ¡El público es un empate! ¡Es un empate! Un abrazo, muchachos. Una batalla. Cada quien se va con sus golpes. Cada quien se va con sus pasos. Un honor, un honor. Muchas gracias, Octagon. Y nosotros seguimos con más aquí en Venga la Alegría. Yo soy la magia del dragón. Pues compañeros, llegó el momento de la isla Rexona Desafío en Turquía. Y este día recibimos con un aplauso a la segunda desterrada, Anaí. ¿Cómo le decías, Florita? ¿Cómo le decías? ¡Qué enviosa eres, Anaí! Sin duda. Y eso que viene de flor. Entonces, bueno, sí, sí, no les madre a Florita. Pero, pero, Rico, lo disfrutamos mucho. Tú la pasaste, digamos, no tan bien, pero por salud mental dijiste, ya, sáquenme a la... Y aparte de la salud mental, ¿por qué les voy a dar vacaciones? Que también le chinguen. ¡No! O sea, haganlo. No, perdón. Estoy de acuerdo. No, pero no, Policcio, sí te pusiste como necia, ¿no? O sea, no, yo quiero ser la líder y ustedes no me eligen. No, yo no estoy lista para participar, yo no me siento bien, yo no me siento cómoda. Sufríamos desde acá contigo. Es que, ¿sabes qué? Sí fui muy berrinchuda, pero algo que no sabían es de que yo vi a Julio antes de entrar y él me había ofrecido una alianza, entonces yo dije, órale, va. O sea, él me puso la mano así y yo de que, claro, o sea, obvio no conozco a nadie de ahí. ¿Te sentiste traicionada? No, sí, sentí realmente que él fue el que, como que estaban ahí la votación y él, no, pero les recuerdo que ese que ahora tuviera, dije, a ver, ¿somos o no somos? Y la verdad sí, sí exageré muchísimo. ¿Para qué te digo qué? Tenemos preparado un compendio de todas las cositas lindas que hiciste. No, no, no. ¿Y la vamos a ver desde el principio? ¿Quieres mirarte desde la salud mental en estos videos? Desde que quería ser líder. Gracias, gracias por demostrarme quién eres, para dónde vas y para dónde tiras, porque yo tus jueguitos no me los vuelvo a comer. No me siento con el ánimo alto. Hoy, pero mañana sí, o sea, ¿no quieres competir hoy? Hoy me siento así como... Oye, es que es este el momento. Pero es bien. No te olvídalo, güey, ya, ya. Se acabó, vas tú y vas tú. Tú también te puedes cambiar, brother. Sin problema. Así de una. Si mis compañeros desean que me cambie, yo no tengo problema. ¿Quién quiere cambiarte allá o de dónde? Perdóname, tú no eres aquí la que hablas, es el grupo. Ah, tampoco tú, ya estabas de productor, brother. Yo prefiero mil veces una Brenda que va de frente, o una Julieta o algo que, pero sí, corazón, es sí. ¡Cállate! ¡Cállate tú! El aire la agarró. ¡Ay, qué fuerte! O sea, día uno cuando llegó Gala, primero dijo, ay, una amiga como ella, pero duró 30 segundos. Sí, 10 minutos. ¡30 segundos! Es que Gala llegó diciendo así de que vamos a traerle a las mujeres unidas, las tres, o sea, así agarrándonos las tres, y dice, yo antes le doy un nombre, quedarnos entre nosotros. Y yo dije, órale, le dije, tú no sabes cómo yo te pedía gritos que llegara alguien así, o sea, que venga acá y le dé más salseo. No, hombre, un día no le duró nada, pero es que la entiendo, o sea, también, obviamente, yo estoy muy mal con el grupo y pues tienes que aclimatarte, ¿no? O sea, ella fue muy montada. ¿Quién fue el más violento contigo, Carlos o Julio? Porque los dos te trataban duro, ¿no? Irving también, o sea, eran muy rudos contigo. Es que, ay, yo, ¿sabes qué? La verdad es de que yo sí soy bien altanera también, pero los hombres estaban así muy full conmigo también, los tres. ¿Qué opinas de la palabra inconsistencia? ¡Inconsistencia! Las más grandes inconsistencias las tenían ellos también. Y esta semana espero que se vean, porque ya no estoy yo para que me echen la culpa, así que... O sea, ¿crees que los verdes van a perder y es lo que quieres? ¡Ah! Lo vas a pasar súper bien, porque va a ser el evento de la semana. ¡Hijo! Sí, de plano, ¿hay alguno que ya no quieres volver a ver acá afuera? La verdad, todos los verdes. No los quieres volver a ver. A ninguno. A ninguno. A ninguno. A ninguno. Pero vienen representación de los verdes. Ay, mira, muy... Bueno, pues, lo que pasó en la isla no se quedó en la isla, no los quieres volver a ver, ¿está bien? Está bien. Oye, Wally, nada más, Wally, ¿cómo estás? Exacto. Ay, no, Wally, querido, muchísimo, de verdad. Nos cuidó muchísimo. Y aparte es el mejor de los naranjas. Está levantando todo el naranja y ha apoyado mucha venda. Está ya todo el equipo ahí. Ay. La verdad que sí. Anai, muchísimas gracias. Te disfrutamos mucho en la isla. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Te vamos a echar de menos con todos tus líos. Vamos a ver. Ya dejamos ahí todo encendido. Pues bueno, vámonos a Ultimátum ahora. De los Creadores, de los conductores de Venga la Alegría, los únicos que tienen un desempeño impecable en la intimidad. ¿A poco no, compañeros? Esto es Ultimátum. Sí. Vamos. En cualquier un lado. Saludamos a Ricardo Casares. Maestro Sepúlveda. Cristal Silva. Cami Pérez. Yo no, pero tengo buena plática. Quique Mayagovia. Un placer. Luz Helena González, Tama Tajanil, Pato Borghetti. Vamos a jugar. Ricardo. Señor Sepúlveda. ¿Sobre qué está parada la serpiente de la bandera de México? Tiempo. Sobre un nopal. No, la serpiente está en las garras del águila. Es correcto. Te la voy a dejar pasar. La pregunta es rara, no está parada. No está parada, pero cauciosa está bien. Sí, siento que estaban... Es un águila parada sobre un nopal que sostiene una serpiente. Correcto. Muy bien. Cristal Silva. El águila del nopal no. Platillo hecho con aguacate, limón y chile. Tiempo. Se pasó con unas flautas. Guacamole. Guacamole, eso es correcto. Mejor invento. Cami Pérez. ¿De qué estado es originario el tequila? Tiempo. Échale. Es... Y le mando un saludo, máximo respeto para Jalisco. Sí, señor. Eso es correcto, Capi. Vamos con ronda invicta. Quique Mayagoytia. Dígame. ¿Qué fruto rojo se coloca en los chiles en Nogada? Tiempo. La granada. Correcto. Luz. Dígame, señor. Según la canción, ¿qué es lo que quiere el mariachi loco? Tiempo. Bailar. ¿Quiere bailar el mariachi loco? Quiere bailar. Punto. ¡Mariachi loco! ¡Todo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué emoción! Tradicionalmente, ¿qué chile se utiliza para la salsa de los pambazos? Tiempo. ¡Ay, lo acabamos de ver! Espero no regarla. Chile pasilla. ¡Y! ¡No, Jalil! ¿Cuál es? ¡Chile guajillo! ¡Ah, lo dudé, guajillo! Guajillo y ya... ¡Lo siento! Le quitamos una vida a Tabata Jalil. Pato Borghetti. Pasilla dulce. El mariachi es considerado patrimonio de la humanidad. ¿Verdad o mentira? Tiempo. Voy a decir que verdad. Verdad. Claro, eso es cierto. Punto para Pato Borghetti. ¡Vamos! Muy bien, terminamos la primera ronda. Iniciamos de nuevo Ricardo Cazares. Señor Sepúlveda. ¿Cómo se les decía a las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana? Tiempo. Se les conocía como Adelitas. ¡Correcto! Punto para Ricardo Cazares. ¿Qué dices, Cristal? Que yo fui una Adelita en el kinder. ¡Ay, qué emoción! ¡Quítalo junto! ¡Un 85! Y ya me dio el 85. Así es. Bueno, Cristal. Un tren. ¿Qué instrumento se produce en Paracho, Michoacán? Tiempo. ¿Qué instrumento se produce? ¿What? No. Será... Ay, no me quiero equivocar. ¿La guitarra? Correcto. Ay. Punto para Cristal. Paracho. Capi. Sí. Completa el refrán. 40 años. Chocolate que no tiñe. Tiempo. Se la reboto a Luz Helena. Luz Helena. Se la reboto a Cristal. Cristal. Chocolate que no tiñe... No me la sé, la verdad. Se la reboto a... Quique. Quique. Se la reboto... Zapato. ¿Zapato? Al zapato. Yo se la reboto... Noto a Ricky. Ricky. ¿Qué la sabe? Lo lamento, Tabatita. Jalil, tienes que contestar. Ah, chocolate que no... ¿Qué? ¿No tiñe? Chocolate que no tiñe. No da color. No sé. Pues, esa era la idea. Muy dulce, ¿no? Chocolate que no tiñe, claro está. No da color. Le quitamos vida a Tabata Jalil y se va Tabata Jalil del litibato. Gracias a todos. Ay, qué bueno, gracias. Gracias a todos. A ver, Quique. Fíjame. ¿Cómo se llama el actor que aparece en pantalla? Madre de... Tiempo. Ay, no, Cazares. Ay, ¿cómo se llama? Yo sí me la sé, pero ya me sacaron. ¿Con quién te alías? Señor Cazares, por favor. Ricardo. Todos los personajes con Cazares. Y se le va a olvidar a Procésico. Ah, no puede ser. Confío ciegamente en Señor Cazares. Por estrategia. ¿Verdad? El Indio Fernández. No. ¡No! Es Pedro Armendariz. Le quitamos un punto a Ricardo. Es Pedro Armendariz. Y un punto aquí que me llegó a irtea. Es Pedro Armendariz. Era Pedro Armendariz. No vivían, cada vez vio menos, amigos. Acerca del monitor a Ricardo. Cada vez vio menos. Bueno, muy bien. Luz. Sí. ¿Cuál es el gentilicio de Dubái? Tiempo. Ay, Internet. Internet. 10 segundos. Cinco. ¿Cómo dices? Cinco. Dubaití. 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 Eso es correcto, Luz. Muy bien. Punto para Luz. Un Dubaití. 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 ¿Mexicanos? Pato Borgetti. Me gustó. Un Dubaití. Un Dubaití. Municipio del Estado de México. Sí. Cuyo nombre significa en la casa de la serpiente. Tiempo. Yo estoy casi seguro que el Capi me va a ayudar. Capi. Hace el caso con Capi. Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl. Buena apuesta, pero es incorrecto. Casa de la serpiente es el municipio de Coacalco. Le quitamos vida a Pato Borgetti y al Capi. Una disculpa, Pato. Era buena, era buena. Vamos con la siguiente ronda. Ricardo Cazares. Señor Sepúlveda. ¿Cuántos años tiene Chayán? Tiempo. Internet. Internet. 10 segundos. 55 años. 55 años. Eso es correcto. Bien. Tres asientos para Ricardo Cazares. Ya. Vea, aquí está Silva. Y hay que ser toro. Debo poner el árbol al juego. Cris. Sí. ¿De qué país es la bandera que vemos en pantalla? No te enojes, pues si tienes que... Vaya a ver. Ay, es un juego, por Dios. Bájale. Me voy a liar con Pato. Esa no es la tarjeta. Esa no es la tarjeta. ¿Con quién? Con Pato. Perdón. Pato. Una disculpa. Me alía pasándote o muriéndote. Pato, me aniquiló. Perdón, Pato. Voy a decir... Dos, uno. Ahora. De Líbano. No. ¿Qué dónde? Es de Uzbekistán. Ay, no, como ni sé pronunciarlo. Se va Patricio Borgetti del ultimátum. Gracias a Cristal Silva que va a eliminar. Capi. Esa es tela correcta. Madonna nació en Estados Unidos. No. ¿Verdad o mentira? Tiempo. Ay, qué pasa. ¿Por qué lo preguntarían? Sí, exacto. Eh, mentira. Es verdad. Mentira, dice Capi. Y ese es incorrecto. Sí, nació en Estados Unidos. Y se va Capi Pérez también. ¿Por qué preguntan eso? No, no, hombre. No manches. Muy bien, Quique. Dígame. ¿En qué año se fundó Facebook? Tiempo. Internet. Internet. 10 segundos. 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11. ¡No! correcta. Facebook se fundó en el año 2004. Ese chedro le te lo va a defender. ¡Ese lo pasó! ¡Se lo juro, eh! Bueno, Kike, tienes una mala. Le quitamos vida a Kike. Y ya se va. ¡Se va, Kike! En plena revolución. Nos quedamos con luz, con tenida luz. Completa el refrán. Madre de Dios. La pulga tras la oreja. Tiempo. La pulga tras la oreja. Te pica la oreja. ¡Te pica la oreja! No, la pulga tras la oreja con el diablo se aconseja. Le quitamos una vida a Luz Elena González. Iniciamos la siguiente ronda con Ricardo Cazares, que lleva tres aciertos. Ricardo. Señor. Bebida fermentada de piña y piloncillo. Tiempo. Cinco. ¿Pulque? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Ya se lo habían preguntado. El tepache. 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 Le quitamos vida a Ricardo. Y se va Ricardo Cazares. ¿Dónde eres Ricardo? De verdad. Dale. Cristal Silva. Sí. ¿Cómo se llama la deidad representada como una serpiente emplumada? Tiempo. Quetzalcoatl. ¿Cómo? Quetzalcoatl. La serpiente. ¡Ay, me asustas! ¡Eso es correcto! Muy bien. Tres aciertos para Cristal Silva. Viene... Luz Elena. Madre de Dios. Ya es tiro entre mujeres. Venga. Luz Elena. Dime. Juego de palabras mexicano que usa el doble sentido. Tiempo. Algur. El algur es correcto. Punto para Luz Elena que también llega a tres aciertos. Cristal. Hijo. Actor mexicano conocido como el charro cantor. Tiempo. ¿El charro cantor, Pedro? No. Internet. Internet. Diez segundos. No me acuerdo. Ah, Jorge Negrete. Sí, es cierto. Jorge Negrete es... ¡Correcto! Ay, ya me estaba dando algo. Cuatro ciertos. Y vamos con Luz Elena González. No quiero usar ninguna tarjeta, Luz. Sí. Matar o morir. Matar o morir. Matar o morir, evidentemente, contra Cristal Silva. ¿Será que yo? Será. Muy bien. Pregunta Luz Elena. Madre de Dios. ¿Cómo se le llama al grito que inició la independencia de México? Tiempo. Ay, no es cierto. El grito de Dolores Hidalgo. Eso. ¿Qué? Me mató. Eso es. ¡Correcto, Luz! ¡Se va a registrar, Silva! Gracias, Pato. Llegas a la... Casi, casi al tiempo, Luz. Pregunta para ganar. Perdón, Cris. Dale, dale. ¿Yo? Sí. Mucha atención, Luz. Puedes ganar, Ultimátum. Ok. ¿De qué estado es originaria la Talavera? La Talavera de Puebla. Muy bien. Era Puebla, Tlaxcala o Bacalifornia Norte. Y la respuesta es correcta. Es de Puebla. ¡Gané! 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 ¡Dame 10! ¡Oh! ¡Cenco! Además, se la sigamos. Ya nos falta el caballo. Reconocimiento. ¡Gané! Muy bien, gana, Luz. 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 Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial que se llama... ¡Sí, Pato. Ayer ganó el pueblo. Obvio. ¿Serio? Vamos a ver si el favorito puede dar la cara en este martes. Ah, está el chef acá. Bienvenido, venga la alegría. Vamos a jugar. ¡Piedra, papel, pijera! ¡Piedra, papel, pijera! Vamos a ver. Empieza el favorito. Necesitan ganar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que siempre no... ¡Ahhh! 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 ¡No sale! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Es robo! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¿Quién te lo hizo? ¡Veinte segundos! ¡A partir de ahora! ¡No sabes qué es! ¡Ahora! ¡Tierra de gigantes! ¡Tierra de... ¿Eh? ¡Tierra de los simios! ¡Tierra de mi corazón! ¡Tierra de mi vida! ¡Tierra de mis amores! ¡Tierra de mi vida! ¡Tierra de mi vida! ¡Tierra de mis hijos! ¡Tierra de mi sangre! ¡Tierra de mi herencia! ¡Tierra de mi herencia! ¡Tierra de mi vida! ¡Tierra de mi vida! ¡Tierra de... ¡Ya! Se acabó. ¡Tierra de mis descendientes! ¡De mis herederos! ¡Tierra de mi... ¡Arriesgue! ¡Tierra de mi gente! ¡Tierra de nuestras madres! ¡De nuestras! ¡Era en plural! Vamos, no hay punto para nadie Voy, 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 cambio a vibras No se pudo robar Ayer ganamos, ¿no? Y viene el Capi con la nueva estrategia Nueva estrategia No saben ni por dónde les va a llegar No, no, no Dos, 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 dos Ese es dos Ay, bien Biuche, cabiuche Biuche, cabiuche, hombre Vamos ¿Quién les gusta que adivine? La maestra Jimena Muy bien Se están echando un balazo en las patas Son 20 segundos Ay, me están cayendo 20 segundos Can you give me water? Oh, qué bilingüe Crilingüe 20 segundos a partir de ahora Tres, la primera Dos Dos de Dos de uno Punto Parecía más difícil, ¿eh? Dos de uno De boliche De boliche De boliche Cuatro Y llegaba el dos Un cuatrito Se frenó en el camino No tenemos bronca con un cuatrito Son 20 20 segundos Queremos bailar Puede partir A partir de ahora Son tres La primera Esa Su 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 hija Su hija Su gran bebé Hijo Su hijo Su hijo maldito Su hijo Su hijo Su único hijo Punto ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! You my little booting So I'll give a hoop What you do Say girl I know You a little too tame I'll be shooting that shot Like two cake Girl I know Tell them I'm telling my next Tell them you follow Some too fresh Tell them I'm telling my next Tell them I'm telling my friends Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muchachos ¡Vamos! Uno a uno Esto se empató ¡El vértice! Mira, del vértice ¡Pum! No, no vale, no vale Ahí no Ahí sí, vale, vale, vale ¡Bien! Les voy a decir la verdad Ese sería el tiro para todos Si lo lograran hacer Como vieron No es tan fácil Pero lo voy a permitir Mientras pase de chilena por arriba Los lupes, el capi ¡Vos, pero! Ahí entraría uno ¡Manden el gif! Por favor Arroba M Barcelata Ok Son 20 segundos Donde puede partir ¡Veinte segundos! ¡Para atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! A partir Desde ahora Nos agarra el cuadro La primera En la La segunda La pelota La manzana La manzana La manzana De la discordia La manzana De oro ¡Punto! ¡Más atrás! La manzana De la oscuridad ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! La manzana La manzana La manzana de la discordia La manzana de oro ¡Punto! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! La manzana de oro ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! 20 segundos A partir de ahora Sí No sabes Tres La primera La 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 segunda La última La última La última canción La última La última reina ¡Punto! La última reina es correcta. Ricardo puede dar fe y legalidad. Es correcto. Es correcta. Yo sabes que tú puedes. Bien, bien. ¡Uy, uno, uno! Es un tres. Es un tres. Estoy escuchando, ¿eh? No había oportunidades para intentar. Para el seis. Porque vas a estrenar el programa el domingo. ¡Ah, sí, sí! ¿A qué hora? ¿A qué hora es? ¡Claro, a las ocho! El vértice. ¡Dios mío! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abusados, por favor! Y ahora pueden pasar al frente. ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Sí! ¡La primera! ¡Los dos! ¡Los dos amores! ¡De mi vida! ¡Punto! ¡Vamos! ¡Malo, pues! ¡Atao! 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 ¡No! ¡Mapao! 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 ¡Ese era un mamban! ¡Y yo me me! ¡Muévelo ahí! ¡Se te está activa! ¡Y yo estoy al cien! ¡Mapao! ¡Mapao! Imagínense lo vertiginoso de este juego que ahora va ganando el favorito, Mitch. Vamos. Bien, bien tirado. Vuelve a tirar. Es un seis. Te lo van a traer. Es el servicio que estamos ofreciendo aquí. ¡Qué bonito! Gracias. Hay uno más fácil que el resto. ¿Tú crees que es este? Ojalá. Es tu primer huevo verde. El alacrán dos. El alacrán. No despistas. Ok, vamos. Acuérdense que esto es un cuervo, como dijo Capi. Veinte segundos. Veinte segundos. A partir de ahora. Sí, la primera. La primera. Veneno. Venenoso. Tóxico. Intoxicado. Intoxicado. Antídoto. Por. Peligro. Por piedad. Mátame por piedad. Por favor, por favor. Mátame. Por favor. Por milagro. Por suplicar. Por suplicar. Por suplicar. Veneno. Veneno. Bien, lo hizo muy bien, la verdad. Envenenado. Mátame por piedad. Arsénico por compasión. Por compasión. Por compasión. Era un pico. Era un pico. Si era radioactivo, si era radioactivo. Pero no se leen a su. Este sí era radioactivo. Claro. Arsénico por compasión. Vamos, Quique. ¿Vale? Faltó muñequeo. Un poquito más. Muy poco. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos a partir de ahora. La primera. Las semanas. Las semanas. Las semanas perfectas. Las semanas mágicas. ¡Juntos! 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 Flor, necesitan un dos para empatar. ¡Venga, Flower! ¡No vale, no vale, no vale! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Escuchen! ¡Para que... Silencio, por favor! ¡Para que no se enojen! Lo canté antes de que saliera el uno que no valía. ¡Lo rosa! ¡Vamos! ¿Cuánto era el juez, por favor? ¡Casual! ¡Ya le hacen dos! ¡Yo no sé lo que va a salir! Lo canté antes de que saliera. ¡Lo rozó! ¡Vamos! ¡Yo solo quería ver el salto de Sergio! ¡Eso sí lo podemos ver! ¡Vamos! ¡Veinte segundos! ¡Ahora es para empatar! ¡A partir de ahora! ¡Ahora! ¡La primera! ¡Uno! ¡Primero! 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 ¡Único! ¡Uno! ¡Primero! ¡Un! ¡Una! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Punto! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Vapeta Batita! ¡Muy! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Súplenles! Faltó un ligero... ¡Puede patita Batta! ¡Puede pat... ¡Puede pat... El, la, la casa, la puerta, la entrada, la recámara, la habitación, la habitación de él, de los, la habitación de nosotros, la habitación de las maravillas, punto. Increíble, vuelve al frente el favorito, a ver, a ver, las proveedas que se hace eso, cuá, es que eso es real, pero no, hoy se acaba eso, basta. Por antecedentes, buche cabuche, tendrá que ser milagroso el empate. 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos a partir de ahora. La primera, ala, el, el dibujo, el maestro, el maestro de la tierra, el maestro que crece, el maestro, el maestro pequeño, el maestro, el maestro, el maestro terrestre. Arriesgue, el maestro jardinero, jardinero, faltó la podadora, faltó cortar el jardín, vamos, último turno por equipo, ventaja parcial para el favorito, que podrían liquidarlo. ¡Fuera, fúera, 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 La primera, el, el lugar, el casino, el lugar, el horizonte, el lugar, el sitio, el lugar, el planeta, el lugar, el planeta, el ciudadano, el pueblo, el pueblo, no hay punto para nadie. Dejaron ir la oportunidad de empatar, pero ahora tendrán, con su turno, atención, aquí por su bien, no pueden ni siquiera pensar en engañar, porque necesitan el punto para empatar. Vamos, te estás bien confundido. Afortunadamente te metí en esa vida. No manches. Es robo. Sí, señor, son 20 segundos para empatar. Es robo. 20 segundos. Es robo. 20 segundos a partir de ahora. Tres, la primera, no se lo sabe, la primera. La segunda. Él, la, al, 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 al portador, al cliente, al banco, al deudor, al rescate. Al rescatador. Bebé al rescate. No, se acabó. Bebé al rescate. Padres al rescate. Padres al rescate. Padres al rescate. Padres al rescate, pero gana. El favorito. ¿Vos? 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 Sí, mi señor. Rescate al rescate. Sí, mi señor. Por el sentido, nadie te preguntó. Familia preciosa. Muchas veces, ¿a poco no les pasa que el comportamiento de los niños, pues, se nos sale de control? Y nosotros, como padres, pues, no sabemos cómo actuar. Evidentemente es un berrinche que sale de control, pero salimos a la calle para preguntar a la gente, al público, ¿qué hubieran hecho ante una situación así? Ante un berrinche de esta magnitud. ¡Llego a mis zapatos! ¡Llego a mis zapatos! Ay, no, se hubiera sido mi hija dos nalgadas al momento. El que un niño agreda tanto a la mamá o al papá o a cualquier persona ya no es algo que esté viendo. Como dice la Biblia, ¿no? Colabar. ¡Cierto! ¡Eh! No siento hacerlo contigo, ¿eh? Golpearlo no hubiera sido una opción definitivamente. Pues yo lo abrazaría y sería como, ni modo, no me he hecho cargo de educarte de una manera en la que puedas sacar tus emociones y pues va, me la trago, ¿sabes? Pero no, permitiría que me golpee, ¿no? Así le agarraría la mano de que amaba en c***. ¡Llego a mis zapatos! Que el niño no tendría que hacer eso porque tendría que tener carácter. Tenemos que ponerle límites, pero sí, este, participando con el ejemplo. Estuvo muy mal lo que hizo porque a veces no se puede detener todo. Obviamente no ceder al berrinche, yo creo que es lo principal, a lo mejor agacharse, ponerse a su nivel, observarlo a los ojos y pues tratar de calmarlo primero. A la reunión no se les tiene que pegar. Yo creo que, pues, con palabras convencerlo de que se calme y ya en casa, pues ya le llamaría la atención. Bueno, ahí están las opiniones. Las situaciones con hoy pueden perder las proporciones precisamente, de acuerdo a este video. Vamos a hablar de esto. Quien nos acompaña es la doctora Carolina López, ella es psicóloga. Bienvenida, Carolina. Gracias. Y también tenemos a mamás, Marta Sánchez, Claudia Junco, Penélope Verdejo. Bienvenidas, gracias por estar aquí en Mega la Alegría. Y la primera, pues, sería ustedes, ¿qué opinan como mamás después de ver la imagen? No sé quién quiere empezar. Bueno, pues, es evidente que el niño tiene una frustración en ese momento, ¿no? Entonces, como mamá, se sale de control y tú lo que tienes que hacer, bueno, lo que yo haría es alejarme un poquito para que el niño no te maltrate, no te esté lastimando y dejarlo, darle el tiempo necesario para que él termine de hacer su berrinche porque en ese momento no obtiene lo que quiere. Oye, darle su tiempo. ¿Tú? Creo que es muy complejo porque el espacio en donde se está dando es en la calle. Entonces, justamente como mamás, te pone todavía más en una disyuntiva entre saber si, híjole, no lo puedo calmar, le doy una nalgada, pero qué van a decir, ¿no? Y aparte, es como, ¿qué hago realmente? No, no es lo correcto golpearlo, pero sí llega un momento en donde dices, ¿cómo puedo controlarlo? Sí. Pues, es evidente que el niño en ese momento tiene una situación de descontrol absoluta en donde yo creo que ya los zapatos ni siquiera son lo importante. Ahí yo creo que hay que tratar de entender la situación del niño, ¿no? El sentir del niño está frustrado, está enojado y si tú explotas, pues se vuelve como un volcán, ¿no? O sea, es muy difícil hacerlo porque en la práctica, pues la verdad es que tú dices, ay, sí, lo voy a hacer y se vuelve muy complicado. Pero tienes que tratar de no, yo creo, de no menospreciar el sentimiento del niño y tratar de acercarte a él, pero siempre con el límite de no vas a conseguirlo de esa forma, ¿no? O sea, no lo vas a lograr llorando así ni gritando así, ¿no? Pero algo le pasa, o sea, eso en realidad está teniendo una frustración grande. Doctora, ¿tú qué opinas de esto, de lo que nos dicen las mamás y las personas que vieron el video? A ver, hay que entender que un niño cuando tiene esta explosión de emociones es porque tiene una frustración. Un merrinche inicia desde el año y medio aproximadamente. A esta edad, o una de dos, no pusimos bien claros límites y no supimos cómo actuar. O segunda, puede haber un problema mayor, ¿no? Por la edad que tiene el niño. Regularmente un merrinche cede a los cuatro años y este niño se ve mucho más grande. Puede haber un problema. Justo, justo era lo que te iba a preguntar. Yo he vivido una situación similar, sobre todo cuando mi hijo era muy chiquito porque no se controlaba y se ponen muy violentos, muy agresivos y pegan. Pero son impulsos que ni siquiera ellos controlan ante la frustración y la emoción. Entonces, obviamente la gente alrededor te juzga, ¿no? Es un maleducado, es un chiqueado, tú como papá no haces tu trabajo. Sin embargo, hay algo que va más allá de una actitud normal de un niño de esa edad. Entonces, no sé, doctora, yo finalmente sabía que desde que tenía un año mi niño tenía este problema, pero las mamás, ¿cómo poder detectar y ayudar? Porque también, aunque tengan esta discapacidad, se les tiene que poner límites. Por supuesto. A ver, aquí lo que hay que hacer en primera instancia es contener, es abrazar. Por eso se hace desde más pequeños. No es me alejo, sino al contrario, te contengo. Valido la emoción y comento, bueno, sé que estás enojado, sé que estás frustrado, lo entiendo y validas. Y de ahí le ayudas. Vamos a respirar, a salir de este tipo de emoción, porque lo que él tiene es que no sabe. Él siente frustración, pero no sabe cómo poderla sacar. Simplemente es, me negaron algo y no sabe de sus emociones. Ya una vez que contuviste, una vez que ya le diste la respiración, validas la emoción y entonces ahí empiezas a ubicar qué es realmente la necesidad. Como comentabas, cuál es la necesidad y se vale dar una explicación de por qué no lo puede tener y también se vale de negociar. No te compro el helado, vamos por un pepino con limón, sal y chile, porque helado no puedes comer ahorita. Y también es reforzar la actitud positiva, que si hizo bien, incluso salir del berrinche. Acuérdense, los papás tenemos la capacidad de llevar el timón. Si llevamos el timón realmente, la batuta de la orquesta, los niños se van a perder mucho menos y va a ser mucho más fácil que estos berrinches salgan mucho más pronto. Y no llegar a edades más fuertes y más grandes. Es sobre todo abrazar y platicar. Sí, suena porque aquí a los papás nos sale la frustración y nos sale el enojo. ¿Una nalgada nunca? No, no, una nalgada nunca, no. Ni en berrinche ni en no berrinche, a partir de la educación es a través del amor, ¿no? Y del respetar al niño como ser humano, como niño, porque una nalgada es empoderarte hacia él. Una nalgada representa la frustración del adulto, no la del niño. Entonces, aquí somos los adultos los que tenemos que educar, que llevar, que controlar y que llevar toda la situación para que el niño se pierda menos. Y no someterlo. No. Porque, digo, al final eso es poner violencia y ellos contestan con violencia. Por supuesto, por supuesto, tranquilidad. Tranquilidad en una situación muy compleja, pero bueno, al final de cuentas, esto solamente es un acercamiento de lo que podríamos ser, de las herramientas y sobre todo lo que dice la doctora, pues validar esta emoción y después tener esta contención. Igual que un abrazo. Nada más, muchas gracias por estar aquí en Ven Alegría, doctora. Gracias por estar aquí. Gracias. Ya sacamos la botarruca picocita. Obviamente. Vamos a hablar de algunas cosas que nos enchilan porque se acerca el 15 de septiembre y se sabe que hay de todo en esta fecha. ¿Por qué? Porque somos mexicanos, ¿o no, mi capítulo? Sin duda. Aquí tenemos el marcador. Vamos a mostrar el chile, el menos picante al más picante, el jalapeño, serrano, de árbol, manzano, piquín y habanero. De aquí lo que nos puede enchilar y ustedes van a notar el nivel que les enchila de esta situación. ¿Lo pueden explicar otra vez? Mande, disculpe. No, ya lo expliqué a mí. Aquí está la situación y el nivel de enchilamiento. Exacto. Nivel de enchilamiento. ¿Qué tanto les enchila? Híjole, a mí la neta. ¿Cuál? Habanero. El tráfico, me pone muy mal, pero ¿qué pongo? ¿Así? ¿Sí? Sí. Una flechita, una X, como tú quieras. Yo la verdad, ah, bueno, no, ¿caes cada quien o qué? ¿Tú con el tráfico? Yo con el tráfico por aquí porque convivo con él todo el tiempo, entonces ya me acostumbré. Yo también. Fíjate que yo con el tráfico, yo empecé a agarrarle el gusto. No sé si yo puedo participar. Sí, yo empecé a agarrarle el gusto, entonces no me enchila tanto. ¿No? ¿Ya tiene una paz? Sí, a la edad de gusto. Uno edita videos en el camino. Viendo esta hermosa ciudad. Saludas gente ahí al lado. Saludas gente. Capirú. Capirú. Ok, vamos con el segundo, el tiradero, porque se ensucia la ciudad de Engacho con tantas cosas, tanta comida, tanta vendimia. A ver, en la basura de su lugar. Fíjate que el tiradero, antes no me molestaba tanto, pero a partir de que me casé, a mi esposa le molesta mucho, entonces a mí ya más que, me da miedo. Es que se contagia, el en el chile también se contagia. Entonces, el tiradero sí. Sí, me enchila de manera pequeña. A mí el tiradero también. ¿Por qué? Porque cuando veo la basura en la calle, siempre digo, es que te valió. O sea, les valió. Claro. Le valió. Pero monta. A ver, no, pues sí, acá. Mira acá, 100%. Me molesta, me prende, me prende. A mí también el tiradero me encanija, ¿por qué? Porque estamos viendo cómo está el calentamiento global y sigan haciendo. Y luego el tiradero también que dejan las casas. Vámonos con el escándalo, yo no participo porque no se nos da el tiempo. El escándalo, Capi, vas. El escándalo, no, la verdad yo soy bastante tolerante al escándalo, entonces no me molesta nada, de hecho me motiva y yo soy un factor para que haya más escándalo. Ándale, eso es tu team. Eso. Yo, la neta, ¿cómo me podría, yo no me podría quejar del escándalo, la neta? Yo soy lady escándalo. Yo tampoco, la verdad sí, lo apruebas. Somos buena onda, somos buena onda. Sí, también lo apruebo. Me gusta. No somos de los vecinos incómodos. No, cuando no se me tornece. Cuetazos, cuetazos. Hombre, fatal. Los cuetazos, los cuetazos en la noche, digo, ¿pa qué? Exacto. ¿Para qué? Es más, los santos en el cielo estarán, ah, qué padre que están trolando cuetes. Yo también. No, sí, yo también. Me enoja por los animales y por la contaminación. Conejito no saben cómo brinca, pobrecito. Habanero todos. Habanero. Habanero todos. Los borrachos, Capi. Los borrachos, dígate que no, yo soy buena copa, entonces un mala copa me enoja muchísimo. Ay, ay, ay. A mí también. Hay que aprender a tomar. A mí también me enojan los mala copa. A mí me encantan los borrachos porque me han ido muy bien con ellos. Por lo tanto. Ay, está bien. Vámonos rápido, mano larga, para acabar. Hombre, aquí intolerancia. Intolerancia todos. Somos intolerantes todos. Te hacen un paro, te hacen un paro. No, Fede. Un corte no, eh. Pues tome un patito de leche porque sí nos enchiló bastante con el habanero. Gracias, compañeros. Ustedes allá en casa, ¿qué les enchila? Así para prepararnos el 15 de septiembre, pues aquí tienen sus chiles. A ver cuál les enchila más. Vámonos ahora, compañeros. Cuetazos, bye. Ha llegado la hora de que juguemos el gran embustero. En la pantalla, en la parte de atrás, tendremos un objeto y nuestros embusteros el día de hoy serán Sergio, Sepúlveda, Ricardo, Cazares. Así que vamos a tener el objeto y va a estar participando de este equipo, Patricio Borghetti, Tabata Jalil y acá tenemos a mi querida Luce Lena. Vamos a empezar con el primer objeto. Bien importante, hasta que digan la segunda definición, cuando yo diga ahora, tienen que tocar así la botonera. ¿Está bien? Hasta que yo diga ahora. Empezamos con la definición del primer objeto. Si lo ponemos en pantalla, por favor. Primero, señor Sergio, Sepúlveda. Ok, está muy claro. Esto es una herramienta para esparcir harina. Es decir, se utiliza en la repostería. Si se dan cuenta, tiene aquí este, como una especie de trompo, por decir así. Entonces, tú presiones de aquí y de acá, se abre, metes la herramienta dentro de la harina, lo cierras y después sobre el pastel, le empiezas a esparcir así, tac, 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 para eso sirve. Muy bien, la definición de Sergio, Sepúlveda, Ricardo, Cazares. Una vergüenza que le mientas a tu público, porque se necesitaría un instrumento para esparcir harina como lo puede ser con las manos. Los focos calientes, muchachos, ¿quién no se ha quemado con un foco caliente? En esta zona, aprietas, la forma de X hace que el material se contraiga, esto se abre, tomas el foco, puedes girarlo y sacar los focos calientes. Focos calientes como los de un foro que tardan más de 40 a 50 minutos en enfriarse. Ahí están las dos definiciones. ¿Quién está mintiendo ahora? Patricio Borghetti, ¿quién es el embustero? Por la voz y el tono, voy a decir que Ricardo Cazares es el embustero. ¿Estás de acuerdo, Difieres, Lucelena González? También estamos de acuerdo, el capillo que está mintiendo, porque yo sí he visto esa cosa para la harina. En esta ocasión, ambos tienen razón, el gran embustero Ricardo Cazares. Vamos con el siguiente objeto, punto para los dos. Vamos a iniciar. De este punto para los dos. Es correcto, los dos estuvieron. Ricardo Cazares, inicias tú con la definición de este segundo objeto. Punto para nosotros, ganemos esto. Ya decidió punto para los dos, ya. Adelante, por favor. Bueno, esto seguramente lo saben, a todos ustedes les gusta el piripipí. ¿Qué es el piripipí, por favor? Les gusta la jarra, mi querido Serge, sobre todo tú. Esto es para meter el corcho a las botellas, ¿por qué no? No nace mágicamente el corcho en las botellas. Aquí hacen para poner presión, meter el corcho, pero ¿cómo se pone? De la parte de abajo. En la parte posterior de la botella se utiliza este instrumento. Cierran y después se cierra la botella a presión por la parte de abajo, es decir, por dentro se inserta el corcho con este instrumento. Señor Sergio Sepúlveda. Bueno, esto está muy claro. Esto es para triturar. Esto cuenta con un recipiente donde tú puedes colocar, por ejemplo, una nuez o tal vez otra cosa que tenga una cáscara bastante fuerte. Lo cierras y con este empuje ya colocado aquí, trituras lo que tú estableciste. Aquí digamos que es como una especie de cascanueces. De alguna forma. Ahí están las dos definiciones. ¿Quién es el gran embustero ahora? Capi, que eres muy rápido con esa mano. Ya nos lo desconectas. A Ricardo no le creo nada. Pero ya de años. No le crees nada el día de hoy. Nada, nada. Dices que Ricardo es el gran embustero. Tabata Jalil, ¿quién es el gran embustero? El gran embustero es Sergio Sepúlveda. Sí, Sergio Sepúlveda. ¿Están seguros? Sergio. En esta ocasión, quien ha logrado mentir de una manera muy convincente y es el gran embustero, Sergio Sepúlveda. Punto para el equipo de Patricio. ¡Uy, ya, Patricio! 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 Oigan, y para consentirnos en estas fiestas patria, chocolaterapia para que su piel se sienta bien suavecita y bonita. ¡Uy, al final te lo comes, ¿verdad? Además, vamos a ser el mandado, por supuesto, vamos a ganar los hombres otra vez. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! Y precaución, mañana con las imágenes, nuevos avistamientos de ovnis con Johanan Díaz. ¡Wow, quiero ver! ¡No manches, entonces jugaremos Grítame el Objeto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahí va, mi toro! ¡Va a estar increíble el día de mañana, querido Patricio! ¡Y sin palabras cómo se está poniendo, Quique! ¡Ay, sin palabras! ¡Llevamos empatados la semana! ¡Ha sido justo! ¡Y hay nivel, eh! ¡Hay nivel! ¡Pállame, sin palabras! ¡Yo he habido nivel, Quique! La cara de Ricardo lo dice todo, ¿sí o no? ¡No, no, sí hay! Y traemos de todo en espectáculos también, ¿eh? ¡2, 6, 8, 55 aquí en... ¡Venga la alegría! ¡Ay, sin palabras! ¡Ay, sin palabras! ¡Ay, sin palabras! Gracias.